y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a balistic un juego sur es para buscador browser search o navegador bastante sencillito el juego pero está divertido sinceramente este capítulo va a durar mucho más que los demás porque la verdad está buenísimo también chingo vale vamos a continuar con los marches aquí fue donde nos quedamos la última vez estoy grabando continuo para poder subir buenos vídeos en buena calidad y más que nada porque pues ya ven que luego tengo mucho trabajo la verdad no me da chance de grabar más nada el mapa bueno vamos a dejarlo en rando a ver qué nos sale no vamos a ver qué nos sale no sé si subirlo a full hd es que la verdad se paga mucho en subirlo pesan bastante los los vídeos y no tengo el internet tan cañón como para poderlo hacer ahora resulta que si me falta un putazo en el anterior se vio que se llenó la barrita y no había pasado nada mil trescientos ochenta y nueve puta va a estar cabrón vamos a darle respawn este quiero meterme a la tienda a ver cuánto vale la sniper ya para poder empezar a su puro pinche headshot loco bueno y no se es mamón rojo p copetita alala yo amo wonderdom a qué bonito Entonces el Wonder Dome es este Pinches partículas El Wonder Dome es japonés, ¿ya vieron? ¿Va a ser en China o en Japón? Alguno de los dos Porque últimamente a los chinos se les ha acabado Tanta la creatividad De hacer algo La neta, o sea, tanto que copian Que ya están copiando, de hecho, el anime Japones Y bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo ven? Me lanza hasta su pinche base A ver qué pedo Y no Ya se metió uno Ya se metió otro del team Oh, ya lo vi ¿Ya lo vieron? Ya lo vi Está ahí en el puente Oh, ahí sigue el güey, eh Mira Sí le puedo dar Ok, ya lo vi ¡Hijo de su puta madre! Sniper ¡Ah, huevo! Pues, ¿qué les dije? Ya lo había visto, es bien papa, güey Ahorita, papacito Y no, no mames ¡Ay, qué bonita, hijo de la verga! Está de este lado, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Me vas a dar o no? Pendejo Te vas a estar mamando, ¿no, güey? Y ya se metió alguien ¡Hijo de puta! Ya lo mataron Mi compa, güey Ah, están acá arriba ¡Hencho sniper de mierda, güey! ¿Qué pedo? 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 A lo mejor hubiera llegado por la espada de pinche sniper A la verga, puto Con cuchillo Que un ojete, güey Puto sniper de mierda, güey Siempre que me meto es lo mismo, güey Estás escondiendo ¿Qué pedo? Putos culeros 4-7 No mames ¿Cómo le dio? Ay, no mames ¿Se mataron entre ellos? Hijo de puta Me espanto Dios mío Se va a la lejanía ¿Ya vieron? Puta, si estaría bien de huevos Una pinche sniper ¿Con coles? ¿Se supone que puedes agachar? Ah, no Mira Puta, pero está hasta acá El pinche botón es el alt Pero después del mouse A la derecha El alt De la derecha Ingenio Oh, aquí está De la verga, güey Vamos ganando todavía Uno rojo Pero creí que lo iban Me persiguiendo Me pico No Ahí va uno No mames ¿Me vieron? Miren Troll, 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 troll Ahí va el otro, güey No me ve No me ve Hola, puto Tómala, mi negro Vamos a nuestro super escondite No mames Yo no tengo balas Ya chingo a mi madre Oh, que la chingada No, no manchen Está bien manchín este pedo ¿Eh? Airen, hasta allá va uno No mames Y con eso de que todo se mueve aquí ya, güey Esta de la verga Aquí hay uno ¿Se vio? ¿Se vio? ¿Se vio? Es rojo este güey Claro que lo puedes configurar Ahorita vemos que pasa con la configuración Y cuanto vale Ya perdimos No, vamos ganando por poquito Ok, es un rojo Ah mami Bueno, vamos ganando Ah, ya le iba a dar No mames Quedé en segundo papi Muertes una señores Una Uy no mames A veces se puso intensito el pedo Chechátalo Un skill point Level up Creo que el skill point es como en el crossfire Que te iban contando Los headshots, los granadas Los cuchillazos Y los asesinatos normales Bien, 455 de 500 No mames Está cabrón Siguiente no Más juegos Poro No No Como es algo Puta espineta puedes Nada más Entonces nada más Puedes ver este Configurar lo que diga Adentro del juego Que pedo Warshot Xmash Más estadísticas Total kill 5 Total muerte 1 Pero eso fue el anterior No es más totalmente mi estadística Ok Ya me salí Espérame tantito Ahora sí Vamos al shop No hay armas normal Ah sí Las standards Mira O sea por ejemplo Ah Miren esta cuánto vale 450 Pero esta es de palpito La score Puta ni dice Desbloquealas Por 25 de esas madres Hasta el nivel 16 se desbloquea No mames Entonces vamos a comprar esa Güey ¿No? Ah es rentada Güey Rentarla Sí va Eso se trata Este pedo Rentada por un día No hay pedo Soldados Estos se compran Están fresas Están fresas Monsters No mames Están bien caros Y los skins Nada Este es un mensajito ¿Dónde checo eso güey? No entiendo A ver Ok Vamos para atrás Vas Torname No No Déjame en paz Ok Están las opciones Lenguaje No No portugués Francés Ah mira Ahí está España Ahora sí Es otro pedo ¿Sí o no? Servidor Estados Unidos Brasil Singapur Con ese de Pinche Estados Unidos Estamos bien ¿No? Chéden en el juego Pues sí ¿No? Aquí está Controles Cambiar de región ¿Qué es esto? Ah Que la canción Ya se tardó Ya se tardó Ya no No puedo cancelar Espérame checar cuánto lleva el tiempo ¿No? Con este 12 minutos Puta madre Está chico Si se traba Ahorita lo reinicio No hay que decir No me quedo Yo apago Déjame checar Que tengo un mensajito Para que vean Ahí está el Facebook Estoy jugando en Facebook Lo voy a Lo voy a Voy a dar F5 Porque hijo de puta Se la mamó ¿Qué hace la mamó? Chale que la canción También quiero comprar Un nuevo interior Más verga Que no está chido Este pedo Opciones Ahí está Estaba cargando Wey Sensibilidad Ok WSD Saltar Sprintar Left ship No es cierto No sprintas con eso Ya lo intenté Agacharse Ya lo había puesto Y no lo había jalado Le sprintas left Left right Si está bien Quien sabe Activar Activar Punto Si Al combate Disparo Ajá Ajá Activar Está bien Arma principal Uno Alfa uno Alfa dos Ah ok Esto no Esto no es para la ruedita Esto que está aquí Es para ¿Cómo se llama? Cuando le pones Q Es para cambiar La posición de arma De De la ametralladora A la pistola Pues Función alternativa No sé que sea Eso granada Como que Estoy así con Con mi La Renault No Yo creo que así Le dejamos Cuerpo a cuerpo F Recargar O sea Es para Dije algo Lo jodan No Es que las Están de la Verga Cambio rápido Con Q Ya lo he hecho Chat Chat general Marcador Menú Ah Marcador Contabulador Chat general Chat del equipo Suicidio A ver si no me equivoco Un día Acción Acción ¿Qué será? Eso ha de ser para Desactivar la bomba O algo así ¿No? Cambiar la pantalla Completa Con P Con P Miren No Esto no También La arma No estará Bueno O sea Los gráficos Está bien Suavizado Pues sí Es un foque de margen Vámonos Ay Güey Ah Es el cabezón Ese que vimos Oh Puede estar en katana Comprogar Oh Es lo que te da El paquete Qué loco Cámara Vamos a echarnos Otra Captura de puntos Miren ¿Saben qué? Déjenme Denme chance En lo que aprendo Bien de jugar Este Team Deathmatch Que es este Ya cuando sepa jugar Ya jugamos los otros modos ¿Vá? Porque sí La neta Está muy machín Este es el Este Este pinche museo Es el que salió En el video Es el que yo quería jugar Pero ahora sí Como lo veo La neta Sí me está gustando Más los otros niveles El domo ese Chino-japonés Lo que sea Se me hace que es más Pinche Japonés Que nada Pero bueno Ese me gustó más Güey No sé por qué Yo veo el traje De la chava Se me hace como El de Deadpool Acá está con el antiguo ¿No? No Ok A ver Si es nivel 4 No Güey No lo cambié Detalles Votación de expulsión Opciones Ah ¿Cómo la cambio? ¿Saben qué? Espérenme Se perderán todos los P ¿Cuál es P? ¿Cuál es pinches puntos de la verga? Si ni he empezado a jugar Ok Mis estadísticas Ah Mira Una silla salió Clasificación 129 Campo De concentración 0% Asesinatos ¿Por qué no me parece nada? Tiempo de juego 32 minutos Victorias 2 Derrotas 3 Maldito musco Es que Este Pues bueno De salvamiento Asistencias Largo alcance No he tenido No Clases Nivel 4 De 30 Ok ¿Cómo le cambio? ¿Cómo lo cambio? ¿Ya lo compré? ¿Ahora qué? ¿Ven a tornar opciones? ¿Controles gráficos? No Aquí no creo que venga Nueva versión ¿Y esto qué pedo? Ok Están las actualizaciones ¿Cómo cree que viene? Gajas fuertes No Están para abrir Se habla de clasificación Bueno Ya no estoy tan Piedra Chat Con los amigos ¿Qué? ¿Recibiste una invitación De amistades? Oh Miren Bien Sí la acepto Porque me cae en mal ¿Qué la chingada? ¿Dónde se cambia aquí güey? Tienda Aquí supongo ¿No? Todas las clases Perseguir No Es que ahí estoy viendo Estas han de estar bien cabronas Esto es para agregar Con dinero de verdad Seguramente A ver A ver A ver ¿Es para qué? Tique de evento ¿A 14 pesos? No mames Está bien súper barato Uy güey No Este no está tan barato No No mamás ¿Cómo cambio el arma Banda? Es que ya No mamen Es por un día Y ni modo De que la dejas Sí güey Ya valió verga Mañana El rato Ya valió Madre Cortados Mejoras Diseños Le pusieron diseños ¿Qué mamadas? Los negros Pongo las armas Se me hace que sí es aquí Sobre el evento Sí, es una mamada ¿Ok? Comprobar Progreso Colecciones de eventos Se me hace que la red Costa de la partida De fin de año Un ticket Quedan No Consigue más tickets No Desbloqueo permanente Pente Desbloqueo como mamas Guerrillero Cuatro Partida normal Aunque se cambia Ya dentro del juego Esperemos ¿No? Esperemos Miren Ahí esa parte Se me hace bien Tipo Halo Eche mapa de Halo ¿De cuál era? ¿Cuál Halo? ¿Cómo se llamaba? Halo 3 o DST O Halo Reach Tipo De ese tipo En los mapas ¿No? De Halo Me voy a ir Cámara Por cierto Banda Ahorita voy a empezar A grabar Este League of Legends Para subirles Un poco más De League of Legends Que me han estado pidiendo ¿Va? Ok Soldados General General Ok El respawn ¿No? Aquí Habilidad Oh Ahí están Las pinches Habilidades No sé ¿Cómo se utilizan? Cambia Pinche armas ¿Por qué ¿Por qué no puedo cambiar? Yo tenía comprado Mi Una pinche arma Mil Esto es para comprar Misión de titanio Detalles Puta Puta Un chingo De snipers Opciones Aquí Es que no me va a dejar Güey ¿Dónde habíamos visto? Bueno Ya ni pedo Vamos a continuar Porque si no Estamos de la brega A ver si ahorita Que me maten Sale algo ¿No? Este es el único Puta ¿Qué salió este güey? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Cómo? No No sale Está dentro del edificio No lo vi No lo vi No mames No mames Corre, corre Uy pendejo Me espantan los míos No mames Qué estúpido me vi La meta Qué pinche no me vi Le di sin querer Se abren la cabeza Si están allá arriba Miren Mátenlo ahí Fas la puta No mames No mames No mames No mames Mataron al nuestro Esto es de la verga Que si están aquí bien cerquita Vean donde está, ya vieron No sé si Nada más cuando disparas te ven esos culeros O que pedo Ok, ah que la reverro Aquí están, miren Típico Y no lo maté wey Es una rebranda mamada que no traigan este casco wey No les puedes hacer headshot así como así Equipo, todos ¿Cómo cambio de arma? O sea, tengo que tener a huevo la clase de guerrero Para sacar esa mamada No hacen la mame wey Se hizo una mamada Había un compa No, no se están Ah no, los estamos haciendo puré wey Ok, por así es no wey A ver, ahorita que disparen Lo sigas ubicando bien O si no Ah, traía armadura el puto, eh Lo disfrutó ¡No! ¡Cergando, perdiendo, perdiendo! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Loco! ¡Si la veo si me ca... ¡Pues ya qué! ¡No mames! ¡Qué cagado, güey! ¡Soldados, estallos, 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 estallos... ¡No! ¡Ah, qué mal plan! ¡No voy a poder matar a la estallos! ¡Mocos! ¡Mocos con sangre estoy dejando! ¡Por ahí ya! ¡Ahí está ese güey! ¡Ahí está ese tarrito, eh! ¡Es un resistente! ¡Ah, no seas mamón! ¡Está por ahí arriba de no ir! ¡Qué lujo, mamón! ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¡Sí me voy, sí me voy! ¡Sí me voy, sí me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me viste! ¿Dónde se cae tanta puta granada? ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¡Aquí está este güey! ¡Pendejo! ¡Ja, ja! ¡Puta clásica arma de chaquetona! ¡Que te da el pichiquito! ¡Vente! ¡Aquí está este güey! ¡Ya te les debo! ¡Puega bien pro ese culero, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Puta madre! ¡Aquí está! ¡A huevo por las escaleritas! ¡No sé si es mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! Uy, Don Tampiacini ¿Puedo entrar? Y me va a romper mi madre Puta madre ¡Huevos! Uy, voy a ver si llego, cabrón Uff, quítate la verga, cabrón Munición y vida, papá No se ve tan abajo Estuvo bien, estuvo bien Huevo Y que mamá lo que me faltó Este pinche paquete que tendrá No dice verdad, avanzada ¿Quién sabe? ¿Y qué ofertas especiales? 5.250 Muy bonita Muy bonita, guay ¿Pero luego qué? Estadística Un marcador Había en opciones En opciones, no No Sí, abandona la partida Déjenme checar algo No No No, es que esto es la tienda A ver O es que nada más se puede en lugares especiales Alfa 3 Alfa 3 Alfa 2 Es lo que no sé Este vino, ¿no? Tienes puntos de habilidad para El guerrero sin gastar Ah, muy chingones, güey Te dicen un montón de poterías Pero eso sí, güey Ni verga ¿Dónde las sacas? ¿Qué valetito? ¿Cuál sale? Es para comprar, güey La figuración no viene ni verga ¿Dónde chingados lo veo, güey? Estaré saltándome algo En la cancha En la cancha Cajas fuertes En la cancha En la cancha En la cancha ¿Están abiertas? ¿La puedo abrir ya? Nada, la abro con esto, güey Mientras tanto me la pelo, güey Mientras tanto me la pelo, tío Ah, su puta madre Chats Amigos Desconectado X No hay ni madre, güey Vale, madre Compraron chingados Pero sí la compré Porque no mames Es que pasa nada, güey Carga manual Mira de francotirador Tomo chingados la cambio Desbloquear arma No, que la venga ¡Salte! ¡Salte! Pinche madre Bueno, fue que comenzó a caer con su mamá Que... Con pura legendaria No puedes cambiar, güey Ahí está la tienda diseño Pichas estadísticas Bonito, no? La verdad ¿La le hicieron? ¿Cómo la haré? a todos los controles arma principal arma secundaria o no a ver lo voy a desactivar ese pedo no sé qué chido sea marcador menú ok con la m vamos a checarlo la colina gratis para todos estos contratos el equipo captura de puntos eso no me gusta a ver le damos un captura de puntos a ver qué pedo no me creo que no hay ni verga amigos disponibles chat vamos a ver qué tal no no sé jugar bien todavía pero es que de qué que prenda bien no me va a pasar un chingo entonces vamos a echarle ganas a qué pedo no vamos a ver qué chou se me está sacando la gargantua armamento es que por qué no me parece se me hace que me tengo que ir a la página oficial de esta madre para para cambiar güey no creo que sea por aquí se llama a vértigo expulsar chingues opciones es que es lo mismo y lo mismo y lo mismo y no sale nada güey que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad no pensé que aquí en información invitar ayuda por una no vale me habría una página a ver aguantanme tanto vamos a ver no me va a dejar no me va a dejar se va a gastar los puntos son los puntos soy azul venga güey agarramos alfa oh ya vi un puto me va a venir es el punto más difícil es el punto más difícil güey Ya, no sean culeros, díganme qué pedido justo para agarrar mi franco. Ya tendremos una de ganadas, banda. A mí me la pelan con franco y sabroso. Chíndenme. A ver, vamos a hacer lo que decía ahí. Vamos a ver si pasa. Que bien se lo acaba el tiempo. Es la misma mamada. Qué mamada. Vamos a cambiar el robo. Chíndenme su madre, güey. Muchos ojetes. Por culeros, güey. No me quieren dar mi franco. Vamos a hacer lo que pasa. Lo leí por el puto. Quiero, no puedo ponerla, mira. Ah, ok. Ya sé qué fue que lo que pasó. Ya sé, ya, ya ganamos. Ah, pero ¿por qué? Si la teníamos las bases en rojo. Qué mamada, güey. Qué mamada. Chíndenme a su madre. Qué putos son. No me dan ni franco. Me cambio de equipo para poder ganar y nos ganan ellos. No mames, güey. Pinche jugo pitero, vale verga. ¿Recompensas esta visita al marcador? No, no pasa. Ah, vale, verga. No quiero jugar esta. Esta de la ñauga. Pinche agarrar punto. Esa es mamana. Quien sea la burga. La tienda. Oh, aquí hay algo. No mames. Ya la encontré. Pinche microiconito de mierda. Aquí segurito pienso. Ahí está mi mono. Ay, no mames. Qué pinche exageración de arma, eh. Cerca de rotar. Escofes de armas. No, pero es uno. Usted es mío. Tengo puntos de habilidad. ¿Cómo lo exacto? Movilidad, salud. Pediría siguiente. Garinero. Y el sniper que compré. O sea, igual les vino valiendo verga. ¿O qué? Ay, no mames. Es que nada más puedo utilizar estos. Es que aquí nada más falta la sniper, banda. En uso. No entiendo qué es un pedo. Verdugo horrible de asalto. Compran permanente. Estadísticas. Extras. No tiene nada. Vista en 3D. ¿Quién le ha visto en 3D? Ah, ahí no mames. Está hecho por Unity. Esto ni siquiera es visto en 3D. Ya lo he visto antes. Oh, aquí están las habilidades. Tengo cuatro. Pero, obviamente, cada uno, ¿no? Desbloquea. Pedida superficial. Recupera la salud que te falta. Arre, pues. Ahí está. Ah, es que se van desbloqueando. Ah, qué mamada. Especialidad en armas. Custa 3 puntos de habilidad. Aumento de velocidad de cambio de arma y de recarga. Ah, con razón, güey. Especialista en escopetas. Aumento de la velocidad de recarga. Ok. No tengo de sniper, pero ya están hasta el... Querré que también le copo y cesta, ¿no? Custa 4 puntos de habilidad. Aumenta la precisión al disparar de la cintura. Especialista en ripples de asalto. Arroñero. ¿Vale 2 puntos? Tengo... No, mames. Tengo 3. ¿Qué es esto? Recarga munición y granadas de los cuerpos sin vida. Ah, qué mamá. Hombre. Gana una bonificación de daño por cada aliado caído cerca de ti. Ganas una bonificación de daño por cada aliado caído. O sea, ¿te tratan a tu compa y a ti te hace daño? ¿Eso es lo que dice ahí? De bonificación de daño por cada aliado. Tiene un límite. Es una mamada, ¿no? Pero es que tiene abajo por eso. Ganas daño adicional. Ah, des daño al contrario. Ganas daño adicional por cada enemigo cercano. ¿Qué pedo con esos pinches puntos de habilidad tan de la verga, no? Ganas precisión al disparar mientras te mueves. Creo que es el más lógico, ¿no? No se dan en armas. Hay que sacar este, ¿no? Entonces, ¿qué le metemos? ¿Aumentas la velocidad de movimiento con rifles de asalto? 10% de manipulación de velocidad. Ah, la escopeta, ¿no? Me queda uno. Y este vale tres puntos. Aumenta la velocidad. Me faltan dos puntotes para poder... Es que no entiendo su pinche sistema tan pendejo. O sea, te hacen gastar dinero para que no puedas utilizar el arma si no tienes esta pinche habilidad. Es lo más imbécil que jamás he escuchado, güey. Redistribuir, no. Llegó hace más mal, no. Soy uno. No, que sí, tenía vanidad. Uf, mía, vengan. Otra, quema en la parra. Entonces voy a comprar la escopeta, ¿no? A ver, aguanten, chavos. Voy a comprar la pinche escopeta. Entonces pasaron de frente en Cosmo. ¿Qué se está dando? No sé cuál sí, ¿no? Provocador a granadero. No, eso es otra cosa. Tirador, acosador, guerrillero. A ver si no me la aplican otra vez. No sé si no me la aplican otra vez. Mamá, ya. Y a ver si no me la aplican. Ahora, ¿dónde estaba esa madre, banda? Espera, güey. No sé si no me la aplican. Aquí está. ¿Qué es esto? Es más armada. Vale. Ahora sí, armas. Aquí está. Ahora sí, güey. No, no sé si no me la aplican. Habilidad. ¿Dónde está esta? Usar. No, güey. Y vamos a... ¿Puedo cambiarla por...? No. Valió verde. Dije, me trae escopeta. Chingue su madre, güey. La guerrero. Aparte, soy pésimo, güey. Torneo. Ok. Llego la buena. Reino en la colina. No, gracias. Cámara. Vamos a ver qué tal, ¿no? Nos sale la escopeta. Esperando que nos saliera el hijo de puta. Pues así, enfrente como las primeras partidas. Si no, va a estar en chino. Vámonos, pues. Necesito subir dos niveles para tener el francotirador. Porque sería una bendición cambiar. ¿Qué? ¿No hay nadie? Espérenme. Son dos contra dos. Si me dan bastantes balas, ¿ya vieron? No seas mamón. Y le dieron en la mera chompeta a ese pendejo, ¿eh? Estoy jugando a Vindictus también, banda. Para quien quiera unirse. Se dio de encontrar. Ahí vienes a mamar a ese güey. Ah, no. Comparte. Sí le bajé, pero muy pequeño. Ah, lo mató. Sí, ni pedo. Ay, güey. Tres las granadas pro, ¿eh? ¿Vieron? Ojalá me aparezcan ahorita en frentito los hijos de puta. ¿Qué pedo con las balas? ¿Ven? Están allá abajo. Están allá abajo. Puta madre. ¿No hay una forma de llegar? Es por atrás. Güey. Es una segura, papi. Ah, pues sí, ¿verdad? A la verga, puto. Ah, ¿qué? Le di en la cabeza y con escupeta. Vete a la verga. No mames. Pinche jugopitero. Vales, verga, güey. Otro pinche Sporleek creado, güey. Sporleek todo laguero. Lleno de mierda, güey. Ah, se la mamo. ¿Verdad, puto? Ah. Gracias, puto, por quedarte ahí. No hay pedo. Pinche mono pendejo. ¡Hijo de puta! Pinche mono pendejo, güey. Se quedó ahí. Clavado el hijo de la verga. Tío. Esto le caen por atrás. Ah, no seas mamón. Me toca el grandote y aparte el güey de allá abajo. No mames. ¿Qué mamada, bicho? Upsi. Ah, típico. O sea, me laggeó, güey, en el momento que dispare. No, esas son mamadas, güey. Esos güey son hackers, en otras palabras. Ya, si vamos a perder ya chingue su madre. Muy bien, yolo. Ah. Ah, ¿cómo verga me tocó? Ya estaba adentrolecido. Que el pinche lag... El pinche lag está sabrosísimo aquí, güey. Ah, el pinche lag de mierda. Ah, el pinche lag de mierda. El sangre no deja ver A huevo Asistencia Salgo, ahí salgo, ¿no? Ya valió, verga Ay, que la verga, no les quiero ver si hacen algo A huevo Baja bien poquito de lejos Pero ya está el camino a nuestra mamada Esta cosa, güey ¿Qué hago con las pinturas, eh, güey? De pinche National Geographic No me quiero ni salir, onda Una puta Bueno, ya chingue su madre Hola ¿Vieron eso, mamada? Eso que me hizo a un lado, eh Me hizo a un lado justamente, güey Ya me la sé de los francotiradores Como son bien pendejos en estos juegos No, mami Qué mamada Hay lag Hay lag Voy a cambiar de servidor Ah, mira la casualidad No he disparado Pero saben que están aquí Son hackers No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no No, no Se lo regalo, güey ¿Vieron cómo me tocó eso? Qué pedo Cómo me tocó si estaba adentro Qué pedo No, güey Terminó la guerra, güey Que server es lag Ahí lo van a matar El pinche francotirador A la verga Nada más en el puro casquito, güey Órale, puto Órale, puto Órale, puto Ah, güey, güey El disparo P, güey No vamos a ganar ni a madraza Ok, ahí vino un güey del pasillo Ya van a ser pendejos Ah, güey Sí, que se van a hacer pendejos los güey Nomás para que les llegue a la verga Ah, no Sí, güey Pues ya vamos a perder de todos los más Miren que si no me hubiera Que si no me hubiera asomado Puta, le caía por la espalda al cabrero Bien sabroso Si sigo ahí, trae pinche Ah, no mames, no No son jagas No puedes correr con esto Dos, uno ¿Y vieron? Sí le había metido el último Chale Seis muertes, dos kills Soy bien pro, cabrón Soy un pinche pro No mames Ese puto loco 19-2 Salud Bueno, solamente así subimos ¿No? Puta, no es minero de la cabeza Siguiente partida Hacía un random, ¿no? Para... Uy, ya valió ver Ya hablé demasiado pronto Güey Esta buena la escopetita Hay que saberla manejar Bien cabrón ¿Qué chique o qué pedo? Oh, ¿te vas brincando? Ah, qué mamón Pero no puedo correr con la escopeta Güey Oh, esa madre te lleva Qué mamada Qué mamada, chico ¿Qué? Aquí es donde jugamos Esa pinche putería Güey, vale Nada más hagan lo que dispare Yo le pego por atar Con la vida Ok El huevo lo mató Esa sí fue una mamada Pinche juego, mamón No, 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 güey Esa sí fue una reverenda Mamadota, cabrón Por un centímetro Que se me movió, güey ¿No le dio? No mames Y de esta puta escopeta Le das desde bien lejos Se la mamó Y ahí viene un puto No, ahora sí Se la remamó el juego, eh Ya mátalo Chingada madre Me voy a ir por vida Qué pedo Aquí están todos Ah, sí están acá abajo Luego, pero ya no están Yo me dispararon Ahí están No, 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 no No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo estuvo eso? No, no. Está ahí arriba. No, chingalecita, de tan arriba están abajo. ¿Qué es la verga? ¡Uy, wey! No, 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 no. Esto no se ve que pedo. Pero ese wey no lo matan. Déjenme tener una buena postura. Yo sé que ese wey está arriba. Está el coto. ¡Qué hacker! ¡No mames! ¿Vieron esa mamada? ¡No, wey! Eso sí es un hacker. ¡No, qué mierda! ¿Sabes qué bien? ¿Con cuál era? ¿Con ti? ¡Sí, no mames! ¡Qué casualidad, wey! ¡No mames! ¡Qué chupitos! ¡Copetazos! Y el otro wey también le está disparando y no se muere, wey. ¡Ah, qué mamada! ¡Ya! ¡Ya, secha la verga! ¡Sí, le tocó de cerquita! ¡No mames! ¿Pues qué? ¿Les compró todo o qué? ¡Al juego, pinche puto, wey! ¡Sí, aquí hay uno al lado! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no mames! ¡N utan müssen! ¿� outra vez no podías correr con el escopeta, ir así correr, wey? ¡Ay, no! ¡Sabe, nada! ¡Sabe, nada! ¿Ya qué? Ya vamos a perder, de todas formas. 12 segundos para morir Ya Valió madre No, ese güey, qué pedo Un chingo de putos escopetazos No se moría nada Eso sí fue una mamada Les digo, si no es una, es otra, cabrón Es que qué chiste le ven al juego, güey Siendo el más cabrón de todos Con la mayor armadura, güey Qué chiste tiene, güey No mames No, no, qué chiste le ven a la neta, güey En todos los juegos que me meto Siempre hay uno tan siquiera que está así El chiste es irlo conociendo Aprendiendo, perdiendo, jugándolo No llegar bien verguero Pinche nivel 30 de un putazo Y a romper madres a todos Eso no tiene chiste, güey Si ya llegas al último nivel Y seguirás siendo el mejor de toda tu puta vida Pero Ahí, en tu juego y con dinero Sin dinero es un pobre inútil Les apuesto que son ese tipo de gente Que si le quitan, pues, lo que tienen armadura Llegan pésimo, pésimo, pésimo Son los mayores knocks que hay Pero bueno, amigos Hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima ¿Sale? Chaito 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 Chaito